¡Petaca! 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 de sustancias, rodeado de aire el sol equilibrando su balanza entre multitudes de gente flipando con ignorancia, viendo como este alumno no le más con elegancia, chicas van, chicas vienen, chicas saltan como quieras chicas tienen, chicas no, chicas buenas o no fuera, y merece la pena quien tiene las claves, esta ya la morena chico nadie lo sabe, pero en sale goce y roza por momentos felicidad plena, así lleno de mierda felicidad placentera, esa que no espera cuando llega, no pena y al día siguiente arrepentimiento, la grasa que mañana era Gracias por ver el video.